Hola, disculpen ahí el inconveniente con el internet, tuvimos que empezar de nuevo pero voy a continuar donde habíamos quedado con la pulsera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger el alambre memoria y vamos a hacerle una anillita. Una anilla es hacerle como un arito o una argolla en el extremo del hilo. Por acá en este extremo voy a coger aquí y voy a bajar para que puedan observar bien. Ok, aquí voy a hacer un arito un poquito grande con la punta número 3 pero si ustedes tienen el alicate de puntas no se preocupen que lo pueden hacer en el punto donde ustedes consideren que les gusta el tamaño del arito. Yo en este caso lo estoy haciendo así, grandecito. Vamos a cerrar acá un poquitito más y por acá vamos a colocar, voy a cortar esta porque no me gusta que quede tan grande, la voy a hacer un poquito más pequeñita. Bueno, gracias a Dios parece que ya se restableció lo del internet. Ok, entonces aquí hice el arito y ahora voy a colocar en el otro extremo voy a colocar un balín. Ok, entonces por acá coloco un balín y luego voy a colocar esta piecita. este material se llama cordón de cristales. Tiene por acá un orificio y por ahí fue donde yo lo introduje ya me salió por este extremo, entonces ahí lo que hago es que lo bajo. Ven, lo corro hasta abajo donde me topa con el balín, el balín que pusimos de acero. El balín también puede ser metal corriente, no necesariamente tiene que ser de acero, puede ser metal corriente y sale más económico. Entonces ahora vamos a colocar otro balín que tenemos por acá y luego vamos a introducir cristales. ok, aquí podemos colocar cristales de diferentes tamaños. Yo en este caso voy a colocar tres cristalitos número tres, perdón, número seis y luego voy a introducir tres en número ocho. y nuevamente hago la misma secuencia que serían tres cristales pequeñitos y tres cristales grandes. Ok, vamos a sacar por acá más cristalitos. Muchas gracias Malena. Nos saluda desde Valencia, España. Muchísimas gracias por estar acá pendientes de este nuevo live. Muchísimas gracias a todas. Aquí continuamos haciendo esta pulsera que tenemos por acá. con el material alambre memoria. Ok, aquí puse tres cristales número seis, tres número ocho y vuelvo de nuevo a colocar tres número seis. Aquí podemos ir variando las secuencias. Aquí voy a colocar otro balín, este número seis. Y ahora ya los bajé por acá. hasta que lleguen aquí al final. Y aquí puedo seguir colocando este otro tipo de materiales. Entonces, vamos a colocar, voy a ponerle de estos cristales que tengo acá. Recuerden que podemos combinar los tamaños, los colores. vamos a colocar estos, después del último balín que coloqué. Y esto que estamos haciendo ahorita es un enfilado simple. Un enfilado simple es cuando colocamos una piecita una tras otra. No importa el material, si es un separador, si es una piedra, si es un cristal. Muchísimas gracias a todas las que están conectando. Bienvenidas a este nuevo live. Y aquí seguimos colocando. Iniciamos anillando. Ahorita voy a volver a enseñarles cómo es que se anilla porque nos faltan hacer otras piecitas. Porque estaba dando chance que se conectaran otras. Para poder seguir enseñando esa parte del anillado. Ok, aquí estoy enfilando. Esta técnica de enfilado simple se puede hacer no solo en alambre de memoria, sino que también con el hilo nylon, con la guaya, con otros tipos de materiales, con otros tipos de hilo también. Vamos a colocar unos dos más. Y este, aquí podemos ir elaborando nuestra polsera. Les recuerdo que también trabajo otras técnicas como alambrismo. Por ejemplo, este anillito que ando por acá, este lo hice con alambre, con un alambre gruesito y uno más delgadito y perlas de río. Aquí voy a colocar otro balín. Y aquí puedo colocar otro tipo de materiales. Entonces voy a colocar unas piedritas. Me voy a levantar un segundito para sacar otras piedras de otro color. Ok, aquí tenemos unas. Y por acá tengo otras. Voy a utilizar estas mejor que son en colores azules. Entonces, recuerden que podemos cambiar los tamaños de las piedritas. No hay ningún problema. Siempre y cuando nos vaya en la combinación que estamos realizando. Yo en este caso lo estoy haciendo en tonos azules con tonos grises y transparente. O más bien este tono que es como un tono ahumado. Entonces vamos a colocar esos por acá. Y voy a colocar una piedra, un cristal, una piedra, un cristal para hacerlo un poco diferente. Entonces por acá tenemos estos cristalitos pequeños que los voy a combinar con estos. Entonces colocamos una piedra, colocamos ahora un cristal, una piedra y vamos a colocar un cristalito. Otra vez número 6. Hola Janet, muchísimas gracias. Acá continuamos colocando más cristalitos y más piedras. Y por acá voy a colocar ahora otro balín. Entonces vamos a poner, ya les voy a enseñar el balín que voy a poner ahí. Ok, vean. Vamos a colocar otro balín de los que estábamos poniendo anteriormente. y aquí voy a seguir esta misma secuencia que hice del balín acá del otro lado. Entonces quiere decir que aquí nos devolvemos con un balincito, una piedra, otro cristalito, piedra. Y aquí de este lado puse tres piedras, acá me faltaría una. Entonces aquí de este lado puse tres piedras. Entonces aquí coloco la piedra, el otro cristalito y nos faltaría el balín. Entonces una vez que tenemos eso, podemos colocar dos piedritas grises más, iguales a las que que hemos puesto antes, yo voy a poner esa piedra, voy a colocar otro cristalito número 6. Muchas gracias, dicen por acá que está quedando bonita, muchísimas gracias. Ok, aquí voy a poner tres cristalitos. Entonces voy a poner otro balín. Y vamos a colocar por acá para que nos dé algo más de brillo, un cristalito grande. Bueno, este es número 8. Voy a colocar una piedra. Ok, vean, aquí estoy viendo que nos falta colocar las que van anilladas. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a sacar estas mejor para que nos alcance para colocar el otro, el otro cordón de cristales que lo tengo por acá. De la emoción se me olvidó que tenía que colocar esas piecitas. Ok, entonces les decía que les iba a seguir enseñando cómo es que se anilla. Entonces lo que ocupamos para anillar son los pin perla. Los pin perla son estos, son como unos clavitos. Veanlos por acá. Ven, tienen aquí como una bolita. Es como un balincito y trae acá, esto en este caso es metal corriente, pero también están los pines que son con acero. Si consiguieran de acero, no tienen que hacer la anilla doble. Tendrían que hacerla simple. Entonces les voy a explicar. Vean. Un ejemplo. Digamos que este pin es de acero. Entonces, de donde termina el cristal hacia arriba, no cortamos dejando dos centímetros como lo estamos haciendo antes, sino que cortamos dejando un centímetro. Y solo vamos a hacer una anilla. O sea, un giro, una vueltita. Ven, solo vamos a hacer un giro. Y nos va a quedar algo así. Pero en caso, digamos que sería mi caso, que yo estoy utilizando el pin perla corriente, entonces, meto el cristal, del cristal hacia arriba, mido aproximadamente unos dos centímetros, y corto. Y lo que hago es que voy a hacer la anilla doble. Ven. Eso quiere decir que doy dos vueltitas. Veanlo ahí, que queda de dos vueltitas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con los otros cristalitos. Por acá cortamos, dejando los dos centímetros, y hacemos anilla doble. Esta técnica es muy bonito. A mí me encanta todo lo que es de anillado. Bueno, hay gente que también le dice empinado. Pero, este, yo lo conozco más como anillado simple o anillado doble. Entonces, esto es lo que seguimos haciendo porque tenemos que tener un puñito más o menos como... Yo, por cuestión de tiempo, voy a hacer menos, pero ustedes pueden hacer más. Pueden hacer unas, ya les digo, como... Yo hice para este 40. No sé si lo no tan bien acá. Es este puñito de aquí a aquí. Yo le puse perlitas de río en color como un gris, más o menos tirando azul. Puse piedritas y cristales número 6. Entonces, yo aquí estoy haciendo unas para que ustedes vean cómo se hacen. Pero no voy a hacer las 40 anilladas para que nos dé tiempo de terminar el proyecto. Entonces, recuerden que ustedes luego pueden ver la repetición y pueden, este, hacer el proyecto si gustan. Si ya tienen materiales y pueden, este, realizarla en otro momento. Les recuerdo que doy clases en la UNED, acá en Costa Rica. Este cuatrimestre se va a abrir el nivel 1. Son cinco niveles de bisutería, pero el nivel 1 es requisito de todos. O sea, si... Ahorita voy a dar el nivel 4 y el nivel 1. Pero, para las que están en nivel 4, ya han tenido que llevar el 1, el 2 y el 3. Porque son requisitos los cursos anteriores. Y la matrícula, pues, empezó desde el 14 de septiembre hasta el 19 de septiembre, si Dios quiere. Y les recuerdo que también doy clases privadas, por si alguna estuviera interesada. Ok, voy a anillar uno más. Y vamos a seguir con la pulserita. Ok, vean, yo ya aquí tengo... Yo en este caso anillé solo en dos tonos, pero como les dije antes, ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran. En este yo puse perlas, piedras y cristales. Y entonces acá... Lo que voy a hacer es que voy a colocar... Vamos a ver si esto no está aquí... Ajá. Voy a colocar todos los cristalitos que anillé. Los... Meto por acá en el alambre memory. Y esto lo que me va a formar es como un puñito. Yo en este caso anillé. Aquí llevo cuatro. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner... Seis cristalitos. Luego voy a colocar esta piedrita que ya tenía anillada por acá. Esta otra que era número ocho, la que hicimos en el inicio. Y ahora lo que voy a colocar es un portadijes. Esto es un portadijes. Esta piecita de acá parece un balín y trae... Una anilla aquí abajo. Voy a cogerlo así para que lo puedan ver bien. Entonces acá vamos a guindar un dije. Entonces este portadijes lo vamos a colocar acá. Se mete en la parte gruesa del balín. Porque el arito es donde vamos a guindar el dije. Ahora nos devolvemos con la misma secuencia. Que sería este cristal grandecito. Este otro. Y los seis cristales pequeñitos. Que me faltaban de este otro lado. Aquí llevamos tres cristalitos. Cuatro. Cinco. Y seis. Vean que aquí empecé con una piedra. Ahora voy a colocar otra del otro lado. Y vamos a medir acá. Todavía podemos poner por acá un cristal pequeñito. Y un balín. Y ahora lo que vamos a colocar es nuestro cordón de cristales. Esto les recuerdo que tiene un orificio por acá en el centro. Y ahí es donde podemos colocar el alambre memoria. Entonces en ese orificio que tiene ahí vamos a meter acá. Y colocamos por acá. Vieron ya me salió por este extremo el alambre memoria. Entonces ahora lo que voy a colocar acá sería un balín del mismo tamaño de los que estaba utilizando. Por acá lo tengo. Y tenemos que hacer una anilla. Como la de este lado. Entonces acá está un poco lado. Tengo que calcular más o menos que me quede el mismo tamaño. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar un poquitito. Siempre que cortamos, cortamos hacia abajo para evitar algún accidente que no vaya a salir disparado el pedacito de alambre memoria. Por acá nos está saludando Consuelo. Hola. Desde Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Ok. Por acá voy a hacer otra anilla. Entonces coloco aquí y voy a hacer. Vean que aquí yo corté y me sobra un espacio. Entonces no voy a terminar de hacer el giro, sino que voy a cortar un pedacito más el alambre memoria. Para que no me sobre espacio. Entonces ahí corto. Voy a poner acá para que no salga eso disparado. Vuelvo a colocar el balín. Y acá lo que voy a hacer es que sigo haciendo la anilla. Ven, ya aquí me quedó el arito de este lado. Y el de este otro lado. Recuerdan que habíamos puesto por acá un portadilles. Entonces ahí lo que hacemos es que vamos a coger una argollita. En mi caso plateada. Recuerden que pueden hacerlo en plateado o en dorado. El color que ustedes gusten. Entonces voy a coger por acá una argollita. Y voy a colocar acá. Vean, les voy a explicar cómo abrir y cerrar argollitas. En este caso esta argollita está abierta. Como pueden ver. La voy a cerrar para explicarles cómo es que se abre y cómo se cierra. Ok. Aquí tienen la argollita cerrada. Para abrir y cerrar argollas lo que hacemos es que colocamos preferiblemente con dos alicates planos. Pero si no tuvieran puede ser uno plano en la mano derecha. Y se coloca inclinado cerca de la ranura de la argolla. Y este también es plano. Pero si no tuvieran plano. Solo uno plano y uno redondo. Entonces en la mano izquierda colocan el alicate de punta redonda. De forma inclinada cerca de la ranura también. Y nuestra mano izquierda va a quedar fija. O sea no se va a mover. Solo para sostener la argolla y el alicate. Y con la mano derecha vamos a girar hacia nosotros y vamos a abrir la argolla. Y para cerrar del lado contrario. Entonces vamos a girar hacia nosotros. Ahí ya abrí la argollita. Voy a colocarla aquí en el porta dijes. Y aquí le voy a colocar este dije. Es un corazoncito. Entonces ya les voy a enseñar como queda. Ahí ya lo introduje. Y para cerrar del lado contrario. Recuerden. Entonces ahí ya tenemos nuestro dije. Esta es una pulsera muy sencilla de hacer. Inclusive si no quisieran hacer esta técnica del anillado. Pueden solo meter las piecitas. Y este. Así les va a quedar muy bonito. Si ustedes quisieran. Acá en estos. En estos extremos. Le podríamos poner también unos cristalitos. O inclusive le podemos poner también este. Otros dijes. Yo en mi caso. Ya casi estamos terminando la pulsera. Yo en mi caso. Lo que voy a hacer. Voy a colocarle dos cristales. Como para que. Se me haga más. Más grande. Esto que voy a utilizar. Como dije. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que voy a coger. Un pin pearl. Y. Vamos a colocar el cristalito pequeño. Y voy a colocar el cristal grande. Voy a cortar acá. Dejando dos centímetros. Aproximadamente. Y. Voy a hacer. La anilla doble. Aquí hice la anillita doble. Y. Voy a hacer uno más. Porque. Ocupo dos. Igual. Acá cortamos. Dejamos. Dejamos los. Dos centímetros. Y. Vamos a hacer. Anilla doble. Ahí hice. Una. Y dos. Ahí quedó doble. Entonces. Ahora lo que hacemos. Cogemos. Dos argollitas más. Y. Como ya están abiertas. Entonces. No hay necesidad. De cerrarlas. Sino que colocamos. De una vez. Para acá. El cristalito. Y. Vamos a colocarlo. Por acá. Ven. En la anilla. Que habíamos hecho. Y acá. Cerramos. Ok. Aquí nos está escribiendo. Eugenia. También. Muchísimas gracias. Nos. Ella nos ve desde. Tijuana. México. Muchísimas gracias. De verdad. Por todo el apoyo. Y. Muchísimas gracias. Que. Dice que. Le gusta. El proyecto. Ok. Vean. Acá. Cogemos. Otra argollita. Y. Hacemos. Lo mismo. Colocamos. Por acá. Lo que va a hacer. Este. Nuestro. Dije. Y. Cerramos. Aquí. Yo. Ya. Cerré. Es muy importante. Que cuando cierren. Las argollitas. Los dos extremos. Coincidan. Vean por acá. O sea. Que los dos extremos. Tienen que empatar bien. Para que no se vaya. A salir. Nuestras piecitas. Entonces. Vean. Como les dije antes. Yo la hice más pequeñita. Por cuestión de tiempo. Pero ustedes. Les pueden colocar. Este. Mucho más. Este. Materiales. Ven. Esta. Yo la hice. De seis vueltas. Hola Sandra. Buenas tardes. Dice que nos está escribiendo. Desde Costa Rica. Nos ven. Muchísimas gracias. Ay. Muchas gracias Josefa. Que le gustó mucho como quedó. Este. Bueno. Esta sería la clase del día de hoy. De verdad. De todo corazón. Muchísimas gracias. A todas. Por su atención. Esperemos que. Nos volvamos a ver pronto. Y. Este. Fue un gusto. Para mí. Poder estar con ustedes. Y haberles. Podido enseñar. Cómo se hace. Esta pulsera. De alambre memoria. Y. Este. Muchísimas gracias. A todas. Las que se pudieron conectar. Y. Muchas gracias. A todas. Las que lo vayan a ver. Luego. En la repetición. Bendiciones para todas. Que Dios las bendiga. Y. Me dice. Por acá. Que el anillo también. Así. Esto. Yo los hago. Si. Tal vez. Ahí. En otra oportunidad. Podemos. Aprender. Este. Hacer. Este proyecto. Muchas gracias. A todas. De verdad. De todo corazón. Muchísimas gracias. Y. Muchas gracias. A Lorena. Que me invitó. A dar esta clase. Es un placer. Para mí. Poder. Eh. Impartir. Lo. Lo poco. Que sé. De. De esto. De bisutería. Y. Este. Muchísimas gracias. A todas. Y. Por ahí. Me está diciendo Sandra. Que ella lo va a ver. Después. Diferido. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. A todas. En todos los países. Que nos vieron. Muchísimas gracias. Chao.